En el vasto mundo de Naruto, los hilos del destino se entrelazan de manera misteriosa. Las leyendas y los linajes ancestrales se cruzan, y los personajes emergen como piezas clave en un rompecabezas cósmico. En esta teoría, exploraremos la posibilidad de que Imawari Uzumaki, la dulce y aparentemente inofensiva hija de Naruto y Hinata, sea la reencarnación de la poderosa Kaguya Tsutsuki. Los orígenes de Kaguya Tsutsuki para comprender esta teoría, primero debemos sumergirnos en la historia de Kaguya, Kaguya era una princesa celestial que gobernaba sobre un mundo distante. Sin embargo, su búsqueda de poder la llevó a consumir el fruto del árbol divino, otorgándole habilidades divinas y transformándola en la primera usuaria de chakra. A medida que su poder creció, Kaguya se volvió temible y despiadada. Su legado se transmitió a través de los siglos, y su sangre fluye en las venas de muchos ninjas poderosos. El legado de los Tsutsuki y los Tsutsuki son una raza alienígena que viaja entre dimensiones en busca de chakra. Kaguya fue la primera de su linaje en llegar a la tierra. Sus hijos, Agoromo y Hamura, heredaron su poder. Agoromo se convirtió en el fundador del ninjutsu y creó los primeros ninjutsu y dojutsu, incluyendo el Rinnegan. Indra, por otro lado, dio origen al clan Uchiha. Imawari Uzumaki, una heredera de sangre divina. Imawari, con su cabello oscuro y ojos claros, comparte similitudes sorprendentes con Kaguya. Aunque es joven y aún no ha demostrado habilidades extraordinarias, su linaje es impresionante. Aquí hay algunas razones por las que podría ser la reencarnación de Kaguya. Ojos misteriosos. Los ojos de Imawari son un enigma. Aunque no hemos visto un Byakugan completo en ella, ¿qué pasaría si su despertar completo revelara un poder aún mayor? Kaguya también tenía un dojutsu especial, el Rinne Saringan, que le permitía manipular la realidad y las dimensiones. El incidente del cumpleaños. Recordemos el incidente en el cumpleaños de Naruto, cuando Imawari golpeó accidentalmente a Naruto y desató su ira. Su golpe fue tan poderoso que desactivó el modo sabio de Naruto. ¿Podría esto ser un indicio de un poder latente dentro de ella? El árbol divino. En la leyenda, Kaguya consumió el fruto del árbol divino. ¿Y si Imawari también tiene una conexión con este árbol ancestral? Tal vez su chakra sea especial de alguna manera. El futuro de Imawari y si Imawari es realmente la reencarnación de Kaguya, su destino está entrelazado con el de la humanidad. ¿Se convertirá en una fuerza destructiva o encontrará una forma de equilibrar su poder? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Imawari y Uzumaki es más de lo que parece, y su papel en la historia ninja está lejos de ser insignificante. En resumen, la dulce niña con una sonrisa inocente podría ser la clave para desentrañar los misterios del pasado y el futuro. La reencarnación de Kaguya Tsutsuki vive en ella, esperando su momento para brillar. Gracias por todo su apoyo malotes, son los mejores, un gran saludo para toda mi comunidad.